A esta hora vamos a establecer contacto con Arturo Martínez, el ex corresponsal de La Voz de América y bueno, recientemente ha estado desarrollando una serie de trabajos en la frontera y está también revisando la situación de estos centroamericanos, migrantes que están en la caravana. Vamos a conversar contigo, Arturo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Así es, Gustavo, esta caravana que partió hace casi un mes de Centroamérica superando una odisea al cruzar el país mexicano en gran parte en el tren denominado La Bestia, muy peligroso por su circunstancia, por cómo circulan estos pasajeros aquí encima de ese tren. Llegó finalmente a principios de esta semana a varias ciudades fronterizas con Estados Unidos. Yo precisamente estaba, como comentabais, la semana pasada en Mexicali, una de estas ciudades fronterizas donde ya han empezado a llegar algunos de estos solicitantes de asilo en su mayoría y han sido acogidos en albergues, varios albergues dispuestos en estas ciudades donde reciben pues tratamiento sanitario, reciben alimento e incluso pueden alojarse y muchos de ellos pues ya están partiendo desde esa ciudad de Mexicali que se encuentra en la frontera con la ciudad californiana de Caléxico hacia Tijuana donde se prevé que este fin de semana muchos de ellos comiencen a intentar cruzar la frontera pues la mayoría de ellos pidiendo asilo político, algo que ha despertado la ira del presidente estadounidense Donald Trump que reclamó varias veces vía Twitter la red social que México debía parar esta caravana, una caravana que ha estado haciendo este camino una vez cada año, es decir, se sucedió en años anteriores pero que este año ha estado sujeto a la polémica porque el presidente Donald Trump solicitó al gobierno mexicano que paralizase esta caravana que era un ejemplo de la porosidad que sufre el país estadounidense en su frontera algo que el gobierno mexicano pues reiteró que era propio de sus propios políticos, de su propia administración pues dialogar, lidiar con estos inmigrantes y no bajo las amenazas de Estados Unidos que decía incluso Donald Trump que estaba en juego el Tratado de Libre Comercio de América del Norte conocido como NAFTA. Arturo, es importante también preguntarte qué posibilidades efectivas de que pidan asilo y de que les otorguen el asilo tienen estos centroamericanos, simplemente qué posibilidades tienen de que los dejen pasar a pedir asilo. Bueno, la solicitud de asilo está bajo varias premisas, tienen que poder demostrar que huyen de la violencia que han sido amenazados incluso en algunos casos pues si tienen signos de violencia en su propio cuerpo pues tienen a veces más facilidades, pero si huyen de la pobreza, si su reclamo es que huyen de la pobreza por ejemplo pues no es un reclamo suficiente para pedir asilo político, por lo tanto pues por ejemplo la secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen de Estados Unidos, ha dicho que hay que llevar mucho cuidado con esas solicitudes y aquellos que estén clamando asilo político bajo falsas premisas pues serán llevados a la corte por lo tanto tienen que estudiar muy en profundidad sus casos y una vez pues se presentan en la frontera y dicen que van a pedir asilo político pues las autoridades estadounidenses estudian cada caso y al cabo de unos días aceptan o deniegan esa solicitud. Fíjate Arturo, sabemos que estuviste estos días allá conviviendo con estos migrantes centroamericanos ¿puedes hablarnos un poco del sentimiento, de las expectativas, del sueño que ellos tienen de llegar a Norteamérica? Pues para empezar llama la atención que muchos de ellos salen simplemente pues de Guatemala, de Honduras, de El Salvador con la intención de llegar a Estados Unidos muchas veces no tienen un plan predeterminado la mayoría de ellos sí que nos contó que huyen de la violencia que un caso por ejemplo nos dijo, un guatemalteco nos dijo que sus dos hijos habían sido asesinados y que él mismo estaba recibiendo amenazas por parte de las pandillas por lo que decidió salir del país y había llegado a la ciudad de Mexicali y en este caso pues se planteaba pedir asilo a Estados Unidos otra persona de El Salvador nos comentó que su padre fue asesinado cuando él era joven y ahora que él era mayor de edad pues las pandillas temían que él buscara una venganza y estaban detrás de él por lo que también decidió salir del país cruzando como decimos todo México una odisea espeluznante en algunos casos todos las personas con las que hablamos que ya habían llegado a la frontera pues nos decían que habían sido atracados en el camino que les habían robado sus escasas pertenencias lo que solía ser pues un par de mudas de ropa una manta para cubrirse del frío por las noches una linterna y el escaso dinero que podían llevar encima pues quizás para comprar una botella de agua por lo menos y esto era una historia común en muchas de estas personas la solidaridad de la iglesia, de las comunidades, de los mexicanos ¿cómo las percibiste? Sí, en efecto en estas ciudades fronterizas pues ya hay varios centros que están acostumbrados a recibir personas que buscan llegar a Estados Unidos y que se preparan pues para acogerles no solo a través de estas caravanas sino a través del goteo de inmigrantes centroamericanos que llegan y también un caso particular que se está dando cada vez más los deportados que son deportados de Estados Unidos y que les dejan ahí en estas ciudades fronterizas por lo que se ha empezado a crear esta red de albergues que les acoge sin embargo pues también nos comentaban que en algunos casos los mexicanos pues si bien por ejemplo acogieron de buen agrado a los haitianos que también estuvieron subiendo el año pasado pues con los centroamericanos a veces son más reacios a acogerles por cuestiones culturales sin embargo como decimos pues sí que están siendo recibidos y acogidos con alimentos, asistencia sanitaria y dormitorios Excelente tu reporte Arturo vamos a estar bien pendientes también de esta serie de trabajos que nos va a presentar la BOA producidos por ti y por todo el equipo que te acompañó viendo todas las caras y las voces de estos protagonistas de estos centroamericanos que decidieron cambiar su realidad y emprender este viacruz y muchas gracias Arturo De nada Gustavo, un placer y les estiremos enviando este gran reporte que hicimos y esperemos que pues les acerquen un poco más a la realidad que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!